Hacer un mural de Doggy Road fue chivísima, es parte como de un proyecto más grande porque estamos trabajando en el diseño de la caja de galletas y en una animación que estoy haciendo con Joss, lo chido es que en las galletas y en el anuncio hice a The Dogs como los Beatles tocando en el techo en la sesión de Abbey Road, entonces cuando Roberto me llamó y me dijo que si quería hacer el mural porque quería hacer una versión de Abbey Road y de ahí fue donde nació el Doggy Road. Sí, lo primero que hice fue presentar un boceto y lo que me dijeron es que había muchos personajes en medio de los principales, entonces que los quitara para que la gente se tomara fotos y no quedara tan conglomerada esa parte, entonces lo que hice fue meterlos en las esquinas y ya con eso aprobado, entonces hice el color. Aquí lo difícil es como agarrar el color para las pinturas, entonces la forma de trabajo es que yo lo imprimo y los colores quedan completamente diferentes a como es el monitor. Lo que hice fue que imprimí una gama de colores, por ejemplo el celeste, unos 10 celestes con más saturación o con más oscuros, más claros, dependiendo de cómo se veían en la impresión con respecto a la pantalla y en el mostrario vemos y ahí escogemos cuál es la que es igual y ya se hace. A la hora de pasarlo lo hago con proyector porque si no no me queda como exactamente igual. Ya después nos encargamos de pintarlo y darle la base de color y después ya empezar con los detalles. Ya voy de lo más grande a lo más pequeño y después ya le paso lo que es la tinta final. ¿Qué se hace con un marcador de pintura? Unos consejos que me dio, que me había dado TOTA a la hora de trabajar con andamios que es importante es revisar el terreno. Si no es plano entonces pedí niveladores, en este caso era plano, pero si era una pared muy larga, entonces pedí rudines para poder estar moviéndolo con facilidad. Bueno, aquí está mi gorrito anti-sol y empezamos el día 3 de pintado. Vamos a ver como nos va hoy. El proceso de pintado yo creo que fueron como más o menos entre 80 y 85 horas entre Greybin y yo. Trabajando de 6, 7 de la mañana que salía el sol hasta ya a las 5 y media, 6 que ya se iba y esperando que no lloviera, como estamos en época lluviosa. Lo más chiva de todo es ver la gente que se toma fotos con el mural. Inclusive cuando todavía no estaba terminado ya llegaba gente y se tomaba fotos y eso lo estimula a uno porque es el trabajo de uno y todo el mundo lo está apreciando. Entonces es un proyecto muy chiva. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!